Vamos a conocer que una persona también ha perdido la vida. Se trata de Omar Saeed Pérez Bejarano, esto en la Esperanza Intibucá, como un servicio social a su familia. Esta persona, según lo que brindaban las personas en el sector, la información murió producto de una intoxicación alcohólica. Esto en la Esperanza Intibucá, gracias a nuestro compañero Charlie Pineda. Él ha sido identificado como Omar Saeed Pérez Bejarano.